¿Te gusta tener fotografías bonitas e impecables en tus redes sociales? Pues hoy venimos a conocer el primer museo de selfies en Ciudad Juárez, así que vamos a conocerlo. Imagina un lugar especialmente hecho para poderte tomar fotografías y videos, hacer TikToks e Instagram Reels. La caja Museo de Selfies es un concepto traído a la ciudad por Maite y Nancy, dos jóvenes fronterizas amantes de las redes sociales. Bueno, la historia de esto es que, así como te digo, Nancy y yo estábamos en pandemia, no teníamos nada que hacer y empezamos a descargar TikTok y nos dimos cuenta que ya existían otros museos en otra parte del mundo, pero en Ciudad Juárez no, entonces lo vimos como que una oportunidad. Pero yo creo que diciembre, cuando toda la gente subió su foto de Instagram o su TikTok de Instagram con un set muy decorado de manera navideña, dijimos, ok, sí hay que hacerlo. Como lo íbamos a abrir en febrero, entonces pues dijimos, bueno, pues que febrero sea la inspiración de todos ellos y así fue como lo empezamos a trabajar, empezamos a conseguir cosas de todas partes, robamos desde la casa de mis abuelitos hasta la casa de los tíos, hasta asaltamos tiendas de segunda mano para crear cada casa y que tuviera una historia, no solo que fuera algo bonito, sino que contara una historia. Este museo cuenta con tres habitaciones con 15 sets en los que los visitantes podrán explotar su creatividad para producir contenido para redes sociales, divertirse y pasar un momento agradable solos o acompañados. Ahorita por lo de la pandemia le estamos manejando todo por citas para desinfectar todo cada cita después de que se vayan las parejas o el grupo de personas. Con 45 minutos lo que estás así, prácticamente puedes tomarte fotos en todos los sets que tenemos y va desde una persona, dos personas, hasta seis. Sí, la verdad nos hemos impresionado con la aceptación que hemos tenido, que las personas vienen y la verdad sí están como muy, que no se lo esperan, no sabían como que existía este tipo de conceptos. Maite y Nancy buscan que los sets sean temáticos y cambien mes con mes, con el propósito de que sus visitantes vuelvan y encuentren distintas alternativas que los sigan motivando a crear contenido original para sus redes sociales, mismas que se han convertido en una extensión de la personalidad de las nuevas generaciones. Al visitar nuestro museo de selfies no solo es retratar fotos bonitas, sino es retratar momentos. Cuando viene aquí la gente se ríe, se divierte, o sea es algo que siempre va a estar en tu memoria. Cuando creas un video es algo que vas a ver a través de los años y siempre va a tener un valor especial. Igual yo creo que como el vino, o sea una foto entre más vieja es, más valor tiene y más... Pues más cariño le toma. Así que aquí hay una opción distinta para todas las personas que quieren lucir en sus redes sociales. Para NET Información Total Multimedia, Jorge Félix.